Luego de los buenos resultados obtenidos durante la última jornada, el Municipal Pérez de León se prepara para el siguiente compromiso que será este miércoles 21 de septiembre, cuando visiten a la Liga Deportiva Alajuelense. Este partido está pactado a las 7 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. Recordemos que los guerreros del Sur ganaron de visita el pasado sado cuando se enfrentaron a su similar de la Asociación Deportiva Guanacasteca, un partido que quedó con un marcador de 0 contra 2 a favor, por supuesto, de los guerreros del Sur. Los resultados que está obteniendo el conjunto en las últimas fechas hizo que subiera en la tabla. En el grupo B se mantuvo por mucho tiempo en la sexta posición, pero ahora aparece esa semana en el quinto lugar. De los 12 partidos que se han disputado hasta el momento, los guerreros del Sur tienen 5 ganados, no han empatado ninguno y han perdido 7 compromisos. Y puntos en este momento contabiliza 15. Así que los guerreros del Sur esperan seguir con la buena racha y logrando más anotaciones y, por supuesto, más puntos. Entonces, nosotros vamos a aplicar la línea de blanco y logrando más anotaciones y, por supuesto, más anotaciones y, por supuesto, más anotaciones y, por supuesto, más anotaciones y, por supuesto. Gracias.